Hola, mi nombre es Lucía Hernández Muñoz y vengo a explicar el tema sobre aprovechamiento por turno de los bienes inmuebles. Los demás autores aparecen en la diapositiva. Este tipo de derecho nace en Francia a mediados de los 60 con el nombre de multipropiedad. Su concepto es un derecho que supone la atribución a su titular de la facultad de disfrutar con carácter exclusivo durante un periodo específico de cada año un alojamiento susceptible de utilización independiente dotado de modo permanente con el mobiliario adecuado al efecto así como el derecho a la prestación de servicios complementarios. Esto viene como que producía muchos abusos al consumidor pues la Unión Europea dicta la directiva 94-47 que fue respuesta en España con la ley 42 barra 1998 y que ya hoy está derogada primero por la disposición derogatoria única del Real Decreto Ley 8 barra 2012 y luego por la disposición derogatoria única de la ley 4 barra 2012, la actual, la que tiene actualidad, la que está vigente. El titular pues tiene garantías o le beneficia en el sentido de que puede gozar de un alojamiento duradero y estable durante ese periodo de tiempo sin la necesidad de pagar o adquirir una propiedad. El tiempo de aprovechamiento de este derecho tiene que ser superior a 7 días y la misma cantidad de tiempo, el mismo periodo de tiempo una vez al año. Además es un derecho real limitado en cuanto a que disfruta de esa propiedad pero en un régimen muy parecido a la propiedad pero solo un tiempo limitado al año. Las cláusulas que se estipulan nulas son aquellas en las que el adquirente renuncia a los derechos reconocidos en la ley, también aquellas en las que exoneran al propietario, promotor o similares y aquellas en las que se acuerde el pago de anticipo o la constitución de garantía o cualquier otra contraprestación en favor del empresario sin haber transcurrido el plazo de asistimiento, que son 10 días. El régimen de aprovechamiento por turno, la constitución de este pues la constituye el propietario que tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad y mediante escritura pública. Además estos son requisitos previos que tiene que tener, que es ese que esté inscrita en el registro de la propiedad, que tenga todas las licencias necesarias y además que haya celebrado un contrato con una empresa de servicios. La modificación de este tipo de contratos pues tiene que hacerla el propietario registral pero con previo consentimiento de la empresa y de la comunidad de titulares. Además ha de ser inscrita mediante escritura pública en el registro de la propiedad. La duración de la misma es como mínimo 3 años y como máximo 50 años. La promoción de los derechos de aprovechamiento por turno viene regulada en estos artículos que aparecen en la diapositiva y su información tiene que ser en papel o en otro soporte duradero ya que se pueda, se tiene que recuperar, se pueda recuperar o se pueda revisar en el futuro. Además el notario tiene que informar al titular o al acreedor de todos los beneficios y de todo el tiempo de asistimiento que son 10 días y de todos los otros requisitos. El contrato es relativo a los derechos y aprovechamiento por turno. Su contenido mínimo pues viene regulado en el artículo 9 de la ley 8 barra 2012 que tiene que tenerlo para que el contrato sea válido y además el desistimiento que son 10 días donde el acreedor puede en cualquier momento desistir sin ningún tipo de indemnización ni gasto alguno del contrato. La resolución pues corre también el acreedor puede pedir la resolución del contrato en los tres meses siempre que no se cumpla alguno de los requisitos esenciales con previa notificación al propietario y en el caso de que se subsane el vicio por el que el acreedor no estaba satisfecho antes de los tres meses aún así tiene 10 días para el desistimiento. En cuanto al régimen de anticipos queda prohibido, no se puede dar ningún pago anticipado ni exigir una cantidad anticipada en ningún momento por parte del propietario. En caso de que se haga pues el titular puede pedir la cantidad duplicada de ese anticipo. La formalización notarial y publicidad en el registro de la propiedad pues es un requisito indispensable, tiene que hacerse mediante escritura pública y quedar inscrito en el registro de la propiedad tanto la adquisición como la transmisión de este derecho real limitado. Y el contrato celebrado ante el notario pues si se quiere celebrar ante el notario mediante la escritura pública pues el notario tiene que informar al titular. En caso de falta de pago de las cuotas pues el propietario dispone de un año para en caso de que no las haya pagado el titular pues reclamársela, si mediante paciente requerimiento de pago. Si este no se, si en los 30 días este no paga pues entonces el propietario puede pedir la resolución del contrato aunque él tendrá que responder por el impago de las cuotas ante la empresa de servicios. Si el incumplimiento se da por parte de la empresa de servicios, de los servicios pues el titular puede dirigirse al propietario y pedirle una indemnización y que se restablezcan los servicios. Entonces el propietario quien tiene que dirigirse a la empresa de servicios y pedir la rescisión del contrato, la correspondiente indemnización y el hacerse cargo de los servicios o contratar con otra empresa de servicios. Pero nunca el titular se ve afectado por ella. En la acción de cesación pues siempre que alguna actividad incumpla con la ley de protección al consumidor pues esta puede cesar, se puede pedir la cesación de la misma. Una variante del arrendamiento de temporada siempre que supere los 3 años y que se establezcan cuotas anticipadas o rentas correspondientes a alguna de las temporadas, las temporadas contratadas pues se tienen que guiar por la ley vigente que ya no es la 42 barra 1998 sino es la 4 barra 2012. Lo mismo sucede con cualquier otro contrato que sea superior a 3 años, ya sea por un derecho real o personal y que se paga anticipadamente alguna cuota pues tiene que regirse por la ley que ya no es la 42 barra 1998 como expliqué anteriormente sino la 4 barra 2012. En el caso de que no se ría por esta ley pues será nulo. Si quieren tener más conocimiento o ampliar sobre el tema pues pueden dirigirse a las leyes citadas o al manual de derechos reales de COLEX que es por el que hicimos este trabajo o por cualquier otro manual de la asignatura. Muchas gracias por su atención.